Un hombre fue asesinado de cinco disparos en el barrio del Rosario de Baruta cuando intentó auxiliar a una mujer que supuestamente había sido asaltada. Josué David Briceño se desplazaba en su motocicleta cuando la fémina le pidió que intercediera por ella. La muchacha le pidió auxilio para que mediara con los ladrones. Como ya ahí vivían, pues ya se crió prácticamente desde pequeño con ellos. Y si él bajó hacia abajo a Rosario, final de Rosario, a mediar para que devolvieran al acto y las cosas que le habían robado. Pero sin mediar palabra lo que me están diciendo es que le metieron cinco tiros sin pregunta. Sus familiares declararon que luego de asesinarlo los delincuentes robaron su moto y su arma. Aunque al parecer el arma fue recuperada, lamentan que por intentar ayudar a una persona se pierda la vida. A lo mejor él quiso hacer algo bueno en su inocencia. O sea, si yo los conozco, yo bajo, hablo con ellos, a lo mejor te dan al acto, te dan el teléfono. Pero imagíname lo que pasó. Por querer mediar, por querer estar bien con ellos para que devolvieran a ver lo que les pasó. Perdió la vida. Señalaron que dos de los antisociales fueron detenidos. Sin embargo, dicen que el homicida no ha sido localizado. Briceño era abogado y escolta privado. Dejó a una niña de dos años.